¿Qué tal gente? Nosotros somos Telegrid y queremos invitarlos este 24 de febrero a que no se pierdan la bienvenida estudiantil y la muestra cultural que se realizará en el campus principal del Politécnico Gran Colombiano. Los esperamos a todos e invita a 40 principales radioactiva y bienestar universitario. A decir yo creo no de acá.